Buenos días, compañeros, ingenieros. Hoy vamos a presentar el programa CS Bridge. Con mis compañeros hemos diseñado un puente tipo Losa. Los integrantes somos Cruz Pérez Víctor, Carrasco Sánchez José, San Mamés Coronel Wilson y Valerio Cercado Julio. El programa CSI es un software totalmente independiente. Integrar las capacidades del modelado y análisis en dimensiones de las estructuras de puentes. Este programa nos sirve mayormente para facilitarnos el tipo de cargas y análisis de cargas que va a soportar el puente. Prácticamente es uno de los tantos programas del CSI que cuentan con los parámetros geométricos donde podemos hallar diferentes tipos de puentes, ya sean mixtos, en arco y atirantados, incluyendo los colgantes. Para diseñar este tipo de puente, primero entramos a la carpeta File, creamos un nuevo archivo. Como podemos observar, tenemos los diferentes tipos de puente y en esta ocasión vamos a seleccionar las unidades en toneladas metros, según la normativa estadounidense. Eso lo seguimos, lo dejamos ahí y presionamos en siguiente. Y diseñamos en una hoja en blanco el puente tipo que está muy fabuloso. Una vez ahí, vamos a la pestaña de General Options que está debajo del check, le damos click y como podemos ver encontramos todos los objetivos generales y ahí es donde podemos seleccionarlo. Vamos a seleccionarlo. Y para darle color, vamos a elegir diferentes tipos de colores para que podamos mostrarles el puente. Y aplicamos y le damos ok. Luego vamos a la palabra line up. Entramos al new line. Ahí es donde pondremos la luz de nuestra losa, que es 11.25 en nuestro caso. Y ese es el único cambio que realizaríamos. Y le daremos ok. Después de eso entramos en new line. Para crear los diferentes tipos de vigas, ¿no? Ahí cambiamos el color. Un color que sea notorio. Le damos aceptar. Acá en la parte de descentralizados, ponemos 10. Para que sean iguales. Y aquí, este, nuestro eje central, le pondremos menos 1.9. Y nuestro otro eje posterior será de 3.8, ¿no? Lo agregamos. Y así volvemos a hacer, pero para el otro eje ya. Que comenzaría desde el 11.25. Y solamente lo agregamos. Le damos ok. Y otra vez agregamos, pero esta vez para el lado izquierdo, ¿no? Dejamos el color. Realizamos los mismos cambios. 1.9. 3.8. Realizamos el, otra vez el cambio de 10. Lo agregamos. Y agregamos el tramo final, ¿no? Que es 11.25. Después de eso, damos ok. Vamos a la carpeta de Times. Ahí definiremos los vehículos. Damos clic. Y importaremos, ¿no? Porque en el programa ya vienen establecidos ya las diferentes cargas. Entramos a la carpeta de United. El programa, la normativa AASHTO. Y seleccionamos el HM393, HL93K y el HLM93F. Si damos clic en los nombres, podremos ver. Damos ok. Vamos otra vez. Y ahora clasificación de vehículos, ¿no? Damos clic. Vamos a unir todos estos parámetros en uno solo. Damos en SHOWDOW CLASS. Y DAN NEW DUE CLASS. Así generaremos nuestra propia clasificación, ¿no? Cambiamos de nombre, dándole el nombre de HL. Clases de HLM93. En la parte donde dice VEHICLE OF NAME, realizamos, le agregamos el HLM93. Damos clic y agregamos el HLM93K. Y sucesivamente damos ok. Agregamos nuevamente y esta vez será para la fatiga. Seleccionamos solamente el HLM93F. Lo agregamos y eso... Y ok. Vamos a LOGPARNER. Ahí seleccionamos DC. Lo agregamos. Se modifica como podemos observar. Vamos a agregar el DBW. Y será esto en... WIDESSORFRED. Lo agregamos. Esta vez será en cero para que no pueda afectar a la otra carga, ¿no? Damos ok. Ok. Vamos a MOAR. Y seleccionamos de SHOME LENES. Bueno, este... Para continuar con la exposición, quien le habla es Wilson Sabame Coronel. Este... Nos vamos a la pestaña análisis. Y damos clic en donde es Bridge. Ya. Vemos que todos los... Este... Estén seleccionados todos los puntos por default. Y le damos este ok. Seguimos en la misma, en el mismo icono de análisis y le damos en ADNEO CLASS. Ya seleccionamos, nos salen los tres puntos activados y damos este clic en ADNEO LOAD CLASS. Vamos a ir a esa carpeta, damos este MOBI LOAD para que se nos activen las celdas y le renombramos. Colocamos carga. Carga HL-93. Colocamos en la parte de abajo, este, igual HL-93.1 y damos clic en ADNEO CLASS. Ya. En la parte de acá, este, modificamos el... Los datos. 1.2 sería modific... Y le damos en OK. Ya, volvemos a dar clic en ADNEO LOAD CLASS. Volvemos a seleccionar lo mismo, que es MOBI LOAD. Ya. Y le volvemos a renombrar. Sería con el nombre de fatiga. Igual. Eso queda consumimos valores. Y OK. Bueno, este, modal, si queremos este, como no lo vamos a usar, lo podemos este, eliminar de la lista. Con DELETE LOAD CLASS. Le damos en Sí. Y nos quedan esos tres valores. Bueno, cuatro valores. DEAD, DEAD, DEAD y CARGA y FATIGA. Entonces le daríamos en OK. Nos vamos al apartado que dice Components. Nos vamos donde dice Type. Y material. Ahí está. Material de... Desplegamos. Y en esa lista vamos en ADNEO. Y volvemos. Y colocamos, este, reemplazamos los datos. Rever. Y se nos activa. Y nos daría este GRADE 60. Le damos en OK. Y ya nos aparece, este, nuestro nuevo, nuestro nuevo valor, este, agregado en la, en la nueva tabla. Le damos en OK. Ahora nos vamos en ADVANCE. Nos vamos en DEFINE. SECTIONS FRONT. Le damos CLICK ahí. Y nos aparece este, AREA SECTIONS. Damos CLICK. Se nos despliega esa carpeta. Y le damos en HOME. Y le damos en ADNEO SECTIONS. Bueno, acá vamos, este, a cambiar el nombre. Que sería, este, LOSA 0.57. También reemplazamos los valores. En la parte de acá. 0.57. 0.57. Ya. Y damos CLICK en MODIFIC. Ya. Damos CLICK en MODIFIC. Ya, acá. Cambiamos el apartado que es A51GR60. Damos CLICK ahí. Y damos en OK. 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 Cerramos esta pestaña y nos vamos donde está en COMPONENTS. Y damos en el apartado NEW. Ya. Nos lo salimos y seleccionamos, este, FLAT SLAP. Ya. Ya. En la ventana que nos aparece, este, modificamos los datos. En este, NUMBER ahí sería 0. En el siguiente dato es 8.4, que es este, de la sección transversal de nuestro, de nuestro puente. En la parte de abajo es 0.57, que es el espesor. 0.57. Bueno, acá colocamos 0. 0. El F2 también sería 0. Ya, en este LEFT OVER, el enche L1 es 0.40, que es el espesor que le estamos dando, este, a las calzadas de nuestro, de nuestro puente. Y en el espesor, en la parte de abajo es 0.57. Lo mismo para el otro lado, es 0.4, el espesor de la calzada, y 0.57 el espesor. Ya. Como podemos apreciar acá en la figura, este, con las medidas nuevas que estamos dando, nos da una sola barra, una sola medida. Le damos en OK. Ya, seguimos en el mismo icono de Components, nos vamos en Items, y Bridgets. Ya, nos vamos a dar clic en la carpeta acá, y empezamos a llenar estos datos. Reemplazamos. Sería Apoyo 1. Reemplazamos, serían Todos Free. Y, a excepción del primero, que sería Fixed, quedaría con, le damos en OK. Volvemos a abrir el siguiente apartado, lo renombramos con el Apoyo 2. Modificamos, ya, modificamos, Free, y el tercero sería Fixed, bueno, quedaría tal cual. Le damos en OK. Ya. Le damos en OK. Le damos en Components, Item. Ya, damos clic en Abutments. Ya. En New, le damos clic en New, y renombramos. Sería Stribo 1. Le damos en OK. Continuando con la explicación, soy Julio Valerio, y seguimos. Luego de lo sucedido, vamos a crear el objeto Puente, en el cual nos dirigimos a la pestaña Bridge. Nos vamos al ícono New. Nos vamos a en General Bridge. Y en ello nos sale la instancia y los estribos. Pero nos dirigimos a la parte de Abounds. Y ponemos en Modif Show. Y en ello modificamos nuestros apoyos. La evaluación va a ser a menos uno. En Z. Y en la elevación global Z, igual menos uno. Todo esto ponemos OK. Verificamos. Y vemos que tanto para nuestro apoyo 1 como para nuestro apoyo 2, sigue siendo el mismo dato. Luego ponemos OK. Y nos dirigimos en la misma pestaña Bridge. Ponemos UGDAT, en el cual dividimos nuestra sección a cada 1.125 metros. Porque lo estamos dividiendo a 10 nuestra distancia. Y presionamos en UGDAT AS ARIA, Object Model. Ponemos OK. Y nos aparecerá nuestra losa. Luego de ello nos vamos a Home. Presionamos en el género la opción. Y cambiamos el dato de donde está en Extrude. Lo ponemos a Standard. Ponemos OK. Luego de ello, lo ponemos en la sección XY. Y seleccionamos nuestras partes interiores. Seleccionamos todas nuestras partes interiores. Y le ponemos. Nuestras áreas. Que es nuestra sección. Y nuestra área es la losa. Ponemos Aplicar. Y ponemos OK. Luego seleccionamos nuestras internas. Nos vamos a Áreas. Ponemos Dividir Áreas. Y aquí lo configuramos en 5.1. 5.1. Vamos a Aplicar. Y ponemos OK. Y ahí vemos que nuestra losa se dividió en lo indicado. Luego nos vamos a la formulación de cargas. Que es la carga viva y la carga por rodadura. En el cual nos vamos a LOAP. Nos vamos a Tip. Line LOAP. Nos vamos a New. Y aquí creamos nuestras barreras. Le pondremos como nombre Barrera 1. Barrera 1. Que tiene una carga de 600 kilogramos. Pero acá la evaluación le ponemos a 0.6. Y está ubicada a 0.13. Ponemos OK. Volvemos a crear otra. Que le pondremos Barrera 2. 0.2. El mismo procedimiento. O los mismos datos. 0.6. Y 0.13. Pero aquí le ponemos en Right. Es dividir derecha e izquierda. Ponemos OK. Luego de ello nos vamos al área. El área LOAP. Igualmente procedemos a poner en New. Y le ponemos como nombre. Asfalto. Asfalto. El peso del asfalto es 0.112. Por ambos casos. Y aquí la distancia es 0.40. Y 0.40. Y le cambiamos. Derecha e izquierda igualmente. Son los descuentos que se va a aplicar. Y le damos OK. Luego de ello. Vamos a asignar las cargas. A la losa del puente. En la cual nos vamos a Bridge. Nos vamos a lo que es LOAP. Y aquí en LOAP. Vamos a Line LOAP. Entonces aquí ponemos Up New. Y Up New. Acá nos aparecerán nuestras barreras. Acá Barrera 1. Barrera 2. La distancia es de 0 a 11.25. Para ambas barreras. Le damos en OK. Luego nos vamos al LOAP. Nos vamos al área. Ponemos Up New. Y aquí cambiamos. Le ponemos por rodadura. Que es el asfalto. Igual. La misma distancia. De 0 a 11.25 metros. Y le damos OK. Y le damos OK. Luego de ello. Nos dirigimos aquí mismo. Aquí en Bridge. Le ponemos Update. Y volvemos a poner lo mismo. OK. Para que se guarde. Aquí. Al poner este dato. Se vuelve a corregir. Le ponemos. O seleccionamos todas las partes interiores. Para que configure nuestra losa. Entonces al configurar nuestra losa. O para configurar nuestra losa. Nos vamos a Advanced. Nos vamos a Áreas. Sección. Ponemos losa. Aplicar. Y OK. Luego de ello. Presionamos. Shift. F4. Para verificar nuestras cargas. Ponemos en. La carga de C. Ponemos OK. Pero acá no se llega a apreciar. Entonces nos dirigimos. Aquí. En lo que es. El default de 3D. Y aquí podemos aplicar. O ver nuestras cargas. Para apreciarla mejor. Vamos a Generar Opciones. Y ponemos Extrude. Ponemos OK. Entonces aquí se aprecian mejor nuestras cargas. De las barreras. Entonces. Vamos a aplicar. Shift. F4. Y ponemos nuestra carga. Por rodadura. Y ponemos OK. Y aquí apreciamos nuestra carga por rodadura. Luego de ello. Nos vamos a la pestaña de Desync. Nos vamos a lo que es Code Preference. Ya acá viene configurado con el AASHTO. El RFE 2017. Le ponemos. OK. Ponemos aquí. En 2017. Le ponemos. OK. Luego de ello. Nos dirigimos. Aquí mismo. Add. D. Más L. Más App Default. Y nos vamos acá. En SecLog. Combinaciones. Las combinaciones. Aquí nosotros vamos a necesitar. El Strange. Uno. Lo que es la Fatiga. Uno. Y el Servicio. Uno. El resto no lo necesitamos. Entonces. Lo eliminamos. Y. Verificamos que todas nuestras cargas. Están completas. Y le damos. A lo que es OK. Luego de que le dimos OK. Volvemos. A presionar. OK. Y nos vamos aquí. Lo que es. Las levas combinaciones. Para ver. Cuáles son las combinaciones. Que se han agregado. Y verificamos que todas. Sean las correctas. Y nos. Sale. O nos corrobora. Que todo lo es correcto. Le damos. OK. Luego de ello. Pasamos a lo que es. A diseñar el concreto. Nos vamos a lo que es. Concreto. Que viene a ser el concreto. Nos vamos a. Review. Preference. Y. Tenemos que ponerla. Ashto. LRFL. Ponemos la más. Reciente. O la que le aparece aquí. Que es la Ashtal. Ponemos. OK. Volvemos a verificar. Que se esté. Y. Ya vemos que nos. Aparece. Entonces. Ponemos OK. Luego de ello. Nos dirigimos. A lo que es. Designamos. Los combos. O las. Los grupos. Que van a intervenir. En nuestro concreto. Verificamos. Que todo esté conforme. Y. Le damos a OK. Luego que le dimos OK. Nos vamos. A lo que es. Análisis. Nos vamos a. Run Analysis. Verificamos que todas nuestras cargas. Estían conformes. En las cuales estamos omitiendo el modal. Presionamos en el botón. Run Now. Y. El cual. Nos. Brindará. Nuestro. O las cargas que se aplicaron. En nuestra losa. Nos dirigimos a la pestaña Home. Presionamos. F10. Y. Aquí nos arrojará. Nuestros datos. O los resultados. Para la carga DC. Para la carga DW. Para la carga HL93. Nuestra fatiga. Y. Nuestro grupo. De cargas. Los cuales. Los datos arrojados. Es. Es. En la DC. El máximo. Es de 200. Punto 99. Nuestra. Carga por rodadura. O el DW. Es de 13. Punto 47. Nuestra carga HL. Es de 181. Punto 41. Cuarenta y dos. Considerado. La fatiga. Es de 99.56. Y el. El. Subgrado. Uno. Es de 588.92. Como ya tuvimos nuestros resultados. Ahora. Vamos a ver. Cómo. Está nuestro concreto. Entonces presionamos. Shift. F. 7. Nos vamos acá. Lo que es. El. Subgrado. Y. Ponemos. En el M11. Ponemos. Ok. Y. Y. Aquí vemos. Para apreciarlo mejor. Presionamos. En. Una vista. X. Y. Y. Aquí vemos. Que nuestra mayor. Carga. Es de 79. Punto. Entonces. Luego. Volvemos a presionar. Para ver el concreto. Y. Shift. F7. Ponemos. En lo que es. Concreto de SYNC. Button. Face. Y el. AST. T. Más. Uno. Ponemos. Ok. Y. Nos. Aprecia. Este dato. También. Que el máximo. Es de 0.05. Estos serían. Todos los datos. Que nos brinda. La aplicación. C. C. Bridge. Muchas gracias.